¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un motorista nos ha comentado que un conductor peligroso casi lo tira. El sospechoso fue visto por última vez. Con rumbo al este, unidades en la zona poneos en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay madera de piloto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recupira la iglesia! ¡Sincerca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es un problema! ¡Iugen! ¡Vámonos en cabeza! ¡Ya los vigilo yo! ¡Sigue guardante! ¡Sigue guardante! Altos nueve, cerca de todos diez. ¡Más el primero! ¡Más el primero! Lo mismo. Yo voy a tardar un poco. ¡Tres mareos! Detrás del Teiko 34. Tomad nota de una detención circulatoria. Algo parará un infractor. Para que la pude moverán un buen hito exótico. Esas pecho se lo paga, estoy en persecución. Hay tiempo, amigo. Vamos allá. ¡Hálo ahora! ¡Hálo ahora! ¿Qué quieres, rapiz? ¡Ah, sí! ¡Se acaba! ¡Eh, Asma! ¡Te pagámonos de ellos! Yo, ajá. ¡Ya, sir! Turn everything up tomorrow. ¿Los mimos creen que van a pillarlos? ¡Depárenoslos! ¡Ara que flipen un poco! Charly 21, 10-23. Llego por la izquierda. Dos eco 34. Solicitamos un informe de situación. No tiene pinta de detenerse. Avisad al oficial superior por si quiere intervenir. Una unidad acaba de quedar inoperativa. Se ha chocado contra la refinería. Eco 22. En el escenario con la persecución. Tenga el camino. ¡Buenos stress! ¡�dió! Activa patrillo de 30. ¡Fágen son de...! ¡ lightly! ¡Fágen! ¡Vamos! ¡Otford a Besal! ¡Vamos! ¡Hach! Enviadnos otra unidad en cuanto podáis, hemos perdido el coche A todas las unidades, persecución en condición 2, condición 2 Se está alejando, no puedo seguirlo El código 6 está fuera de mi campo visual, allá voy Suspechoso perdido, que las unidades peinen la zona Agentes en la persecución, el vehículo sospechoso fue visto por última vez, dirigido hacia el sur El contacto visual se ha perdido recientemente El supervisor dice que los controles deben cubrir las inmediaciones y toda la zona al oeste de su última dirección conocida Os informaremos de cualquier novedad Central aquí, Bravo 2